Con motivo de celebrarse los 276 años de la fundación de Cantaura, se hizo por primera vez la bandera del municipio y se ofreció una ofrenda floral ante el padre de la patria en la plaza Bolívar. Al igual se realizó una sesión solemne en los alrededores de la sede del ayuntamiento municipal. El orador de orden, Will Mesa, invitó a defender nuestro gentilicio y nuestra historia. Por su parte, en su intervención, el alcalde Daniel Aro Méndez sostuvo que continuará realizando las gestiones con el gobierno nacional y regional a fin de fortalecer aún más el programa alimenticio Casa por Casa. En el vistoso acto se entregó la orden general Pedro María Freites a distinguidas personalidades de nuestro municipio. ¡Gracias! Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes.